Luego del grosero incremento de 8 lempiras al precio del cartón de huevos aplicado hace unas horas por intermediarios, las autoridades de gobierno han determinado congelar el precio de este producto en 70 lempiras el cartón. Anunciamos de que íbamos a hacer un congelamiento de precio, acordémonos de que estamos en vísperas de Navidad y no queremos también que vayan a afectar otros productos. Esta determinación se tomó al finalizar una reunión entre autoridades de desarrollo económico y representantes de los mercados populares y ferias del agricultor, donde estaban invitados los productores, sin embargo estos últimos no asistieron. El huevo queda fijado a 70 lempiras el cartón, 740 la caja, el huevo mediano, ahí estamos con el precio anterior. En aras de proteger al consumidor final y de parar un poco el abuso de las empresas, que en algunos casos, y el caso del huevo está casi en Honduras monopolizado, hicieron un incremento injusto, abusivo, en perjuicio del consumidor final. Esta decisión del gobierno queda vigente hasta enero del próximo año, para evitar abusos de algunos comerciantes durante la temporada navideña. Para 11 Noticias, Víctor Valladares.